Y este voto automatizado fue el consenso de todos. Y lo estamos viendo ahí, aquí no está el problema. El problema es que perdió, perdió. Gonzalo Gatillo ganó voto por voto. Voto por voto. Esa cultura de desconocer, de regatear, no es correcta. Aquí hay que pensar que el ganador fundamental del punto de vista nuestro en términos de instituciones es el PLD. Que prácticamente dos millones de dominicanos y dominicanas participaron en un sistema, en una primaria sui generis. Es el PLD, el gran ganador. Y tenemos que ver hacia adelante. Ya tenemos el candidato y los candidatos a congresionales, los municipales, hacia febrero y hacia mayo. Vamos a consolidarlo para nosotros lograr la mayor representación en favor del pueblo dominicano en esas instancias que ellos van a participar. Que es lo fundamental. Y esto concluyó este proceso. Hay que negar el pataleo que siempre pasa aquí. Pero ahora estamos en un voto automatizado, que no es un problema de papeles, no es un problema que se llevan una a una. Esa cultura del pasado que se lleva la luz, que se llevaron las urnas. Eso no, estuvimos todos viendo ahí en la pantalla. Un voto automatizado, electrónico, independiente. Y felicitar hoy a la Junta Central Electoral y al pueblo dominicano por esa participación, sin violencia, sin sobresalto. Aquí no hubo nada. Es más, la población disfrutó ver en una pantalla lo que estaba ocurriendo en términos inmediatos. La gente se vio que participa del proceso incluso después que concluyó. Entonces yo creo que eso fue un plazo de avance fundamental para el país y debemos apoyarlo. Hay que seguir apoyando a nuestra Junta Central Electoral, a la que hemos elegido voluntariamente como árbitro. Porque perdimos a los partidos políticos, en el caso de esto, la capacidad de tener un arbitraje. Porque todos tienen intereses, tenemos intereses internos. Y la confianza está aquí y lo están administrando bien. Yo felicito al presidente de la Junta Central Electoral, a Catania Humay, a los demás miembros que integran esta Junta. Y a los miembros de la Junta Central Electoral, funcionarios que han participado en este proceso.